Buenos días desde Mancueduca. Os invitamos a que el próximo fin de semana participéis en el biomaratón. El viernes día 30, el 1, el 2 y el 3, estaremos realizando observaciones tanto en el Parque Fluvial como alrededor de cualquier sitio con naturaleza que haya en nuestra ciudad. Vamos a participar en este biomaratón realizando estas observaciones a través de fotografías con la plataforma Innaturalist. Vamos a hacer ciencia ciudadana, vamos a ayudar a nuestros científicos a ver un montón de especies que viven alrededor de nosotros y que muchas veces pues ni nos damos cuenta de que están ahí. Tenemos unos científicos de la Universidad de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra que nos van a ayudar con este cometido. Adelante, contadnos por qué tenemos que participar en este biomaratón. Bueno, en los herbarios conservamos plantas como esta. Aquí tengo un testimonio. Vosotros, con vuestras observaciones, podéis contribuir del mismo modo, aunque no sepáis la especie. Esa, el resto de la comunidad, os podrá ayudar a identificarla y de esa manera contribuís a conocer la biodiversidad de nuestro planeta y en este caso del río Arga. Gracias. Hola, bueno, la mejor mascarilla que podemos tener es cuidar la biodiversidad. Por eso os animo a todos a participar en el biomaratón y conocer la biodiversidad que tenemos en nuestro entorno porque es la mejor forma de cuidar este gran patrimonio que tenemos. Gracias, Esther. Gracias, Esther. Hola, soy Enrique Vaquero, profesor de zoología en la Universidad de Navarra, también de ecología, y quiero animaros a participar en la iniciativa que ha puesto en marcha Mancoeduca en el entorno de biomaratón porque, como decía Marc, conocer la biodiversidad es absolutamente clave para poder conservarla. Nosotros, desde nuestro conocimiento, cada una de nuestras áreas, os vamos a ayudar a reconocer, a identificar a los animales y a las plantas. En el caso de los animales es más difícil porque se mueven, entonces nos hará falta tener mucha atención, ir con vuestros móviles con muchísima atención, viendo quién vuela, quién se mueve por el suelo, buscando en los rincones, y a partir de ahí conseguiremos saber qué animales, qué diversidad tenemos en Pamplona. Gracias, Enrique, pero además podemos grabar sonidos, no solamente hacer fotografías y subirlas a la plataforma, sino también grabar sonidos, que eso igual es un poquito más fácil porque ahora cantan los pájaros un montón. Bueno, pues os animamos, de verdad, venir con nosotros, salir por cerca de vuestra casa, cualquier sitio que encontréis, cualquier sitio que os parezca interesante. Se pueden hacer observaciones tanto de flora y de fauna natural, como de aquella que también está cultivada. Podéis mirar en nuestra web, en Banco Educa, y también en la web oficial del Biomaratón. Podéis mirarlo y podéis hacer todas las fotos y todas las observaciones que queráis, que seguro que ayudamos a la comunidad científica entre todos. Gracias. 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 Gracias.